Porque somos igualmente distintas. Porque nuestro aroma favorito es el olor a nuevo. Porque con una sonrisa cambiamos el mundo. Porque nuestro mejor accesorio es la inteligencia. Porque amamos, reímos, luchamos. Porque somos mujeres, compramos. Porque toda mujer necesita un lugar donde ser feliz. Nuevo Stevens Multiplaza. Ya abrimos con cuatro espectaculares pisos. Descúbrelo.